No es desafortunado que tu ciudad haya cazado hasta el último de mi especie, Osiris. Podrías haber deseado que Saint-14 volviera del bosque. ¿Y hacer que cambie el tormento de los Vex por el tuyo? O puede que no lo quisieras de regreso lo suficiente como para pagar el precio. Guárdate el anzuelo para alguien con la inocencia de morderlo.